...de bendiciones sobre buenos y malos. Gracias, te damos un saludo. Que este día nos venimos a este lugar, a entregarnos y a adorarnos a ti. Es una buena fe, el día de hoy. Dice, todo este programa que se ha representado, que sea agradable entre ti, Señor, que sea para poder ser en este lugar. Diríjense a este lugar. Pedimos en el cumpleaños. Hoy te van a ver un caldazo, ¿sí? Hoy es la iglesia, los departamentos, pero un poco a poco, ¿verdad? La mayor parte ya está realizada, ya está hecha, y eso es una gran bendición. Ya vemos más bonita nuestra iglesia. Le damos cordial bienvenidos a todos nuestros amigos. Estamos ya ubicados aquí en el Cantón Coa, en la Cana San Marcos. Donde se encuentra la iglesia dentista del séptimo día del Cantón Coa. Estamos grabando un video más. ya solo falta equiparlo con algunas otras cosas, ya que el motivo de esta actividad del día de hoy se trata de acción de gracias por los proyectos que se han realizado en la iglesia. Así es, amigos, estamos dando ahí la bienvenida a cada uno de nuestros seguidores de nuestro canal Guaté Mitacaná. Saludos a todos nuestros seguidores y bendiciones donde quiera que se encuentran. Así es, amigos, nos vamos a acercar ahí ya que la actividad ya comienza en breves momentos. Ya toda la hermandad están presentes ya para realizar la actividad el día de hoy. aquí motivo de acción de gracias algunos proyectos que se han realizado aquí en la iglesia adventista del séptimo día del Cantón Coa, en la Cana San Marcos. Saludos, saludos a todos nuestros seguidores. Saludos, saludos a todos nuestros seguidores. Así es, estamos llegando ya aquí. Ya nos vamos a acercar aquí, vamos a hacerle una entrevista a un miembro de la iglesia que nos dé la mayor información cuál, de qué se trata el día de hoy esta actividad. Pues es, amigo Edgar, estamos viendo aquí, ya que es parte, miembro aquí de la iglesia adventista del séptimo día del Cantón Coa, que nos diga cuál es el objetivo, acción de gracias de este día que estamos aquí en el Cantón Coa, que nos explique para nuestros seguidores de nuestro canal Guaté Mitacaná. Bueno, buenos días Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo se siente este día? Esperamos que nos den más información, cuál es la actividad, el objetivo que estamos, que están reunidos todos los miembros de la iglesia el día de hoy. Bueno, el objetivo es de agradecimiento a Dios. Hoy estamos realizando una actividad, un culto de agradecimiento al Señor, porque gracias a Dios, pues ya contamos con nuestra cocina, nuestra iglesia, y también se hicieron prácticamente tres apartamentos que son de los niños. Así está organizada nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día. Pues existen allí tres apartamentos de niños, y entonces, pues, logramos precisamente ya nuestra meta, alcanzamos ya, pues ahora sí que nuestros proyectos, y pues eso es gracias únicamente a nuestro Dios. Y por ello, estamos realizando hoy lo que es esta actividad de agradecimiento a Dios. Así es, gracias Edgar por darnos la explicación acerca de los proyectos, va, y hay muchos, falta proyectos que hacer y realizar en la iglesia, va. No sé, va, si nos explica qué hay, qué planes tienen ustedes todavía de realizar, qué es lo que falta más, mucho que hacer. Pues, ahora sí que hay mucho, hay mucho que hacer aquí en nuestra iglesia. Por ejemplo, bueno, yo creo que usted ya enseñó también ahí a... Las carrileras ahí. A su público, ¿verdad? Las carrileras. Pues, no contábamos ahí con una muy bonita entrada, pues gracias a Dios. Ahora sí que ya contamos con una entrada totalmente bonita ya, con carrileras y su adoquín, pues, ya está bonita lo que es nuestra iglesia. Pero eso no significa de que aún no tenemos necesidades, pues, prácticamente tenemos mucho más necesidades. Por ejemplo, ahora yo creo que nos vamos a enfocar a comprar un previo en donde, pues, lo vamos a tener como un parqueo. No tenemos parqueo aquí en nuestra iglesia, pero primero Dios, primero Dios, sí, vamos a atender ya próximamente nuestro parqueo. Y si guste lo vamos a enseñar, le vamos a enseñar a usted el terrenito que anhelamos y deseamos comprar. Pues, aquí está, es aquí en donde están construyendo nuestras hermanas, bueno, están cocinando, perdón, están cocinando nuestras hermanas. Y, pues, está en nuestra agenda en comprar lo que es este territorio. Y, pues, ¿dónde van a venir los recursos? No sabemos. De lo que sí sabemos, de que Dios nos va a bendecir en grande manera. Ahí estamos con la entrevista ahí, gracias a Edgar ahí, miembro de la iglesia. Ha explicado a unos qué metas, qué planes aquí para adelante todavía falta para cumplirlo. Esperamos que nos apoyen a todos nuestros seguidores ahí. Gracias por seguir nuestro canal, Guate Mitacaná. Nos vamos a acercar hacia la actividad, lo que es, vamos a dar de una vuelta ya a los cuartos para que ustedes vean lo que se ha construido. Así es, nos vamos a acercar ahí a ver si nos enseña los cuartos que se ha construido. Bueno, claro que sí. Comencemos primero con nuestra cocina. Pues, mis amigos, mis hermanos, esta es nuestra cocina. No contábamos con una cocina. Pues, ahora sí ya contamos con esta bonita cocina. Es aquí en donde estarán cocinando nuestras hermanas. Y también tenemos el apartamento en donde nosotros organizamos lo que es el programa de culto divino los días sábados. De hecho, aún todavía tenemos aquí, por ejemplo, algunas sillas y algunas otras cositas. Porque aún todavía estábamos en el proceso de construir una bodega. Pero bueno, aquí es el apartamento en donde organizamos lo que es el programa de culto divino. Bueno, y ahora nos encontramos aquí en el segundo nivel de nuestra construcción. Y pues, quiero enseñarles, queridos amigos, lo que es el primer apartamento. Este es un apartamento en donde también los niños, a partir de las nueve de la mañana a diez de la mañana, ellos reciben unas clases totalmente espirituales, como por ejemplo cantan algunos coritos y reciben también una reflexión de la palabra de Dios por algunos maestros que tenemos aquí en nuestra iglesia. Y pues, es el apartamento de menores. Es el apartamento de menores, entonces, aquí es donde ellos se reúnen. Es el primer apartamento. Y también tenemos el segundo apartamento, en donde también se reúnen aquí los días sábados, a partir de las nueve de la mañana, diez de la mañana, que es el apartamento de infantes. Incluso, bien, si aquí pueden enfocar aquí la cámara. Son algunos valores, lo que se enseñan aquí en nuestra iglesia, se les enseña a los niños. Por ejemplo, uno de los grandes valores es la esperanza, la obediencia, el propósito, el amor, y también la confianza, la confianza en Dios. Y también tenemos el... Tenemos el otro apartamento. En este apartamento es en donde también reciben clases los niñitos de, digamos así, de dos años a cuatro años. Pues ellos reciben aquí sus clasesitas, aquí también están los niños de nueve de la mañana a diez de la mañana. Y por eso que tenemos estas citas, sí, porque son niños pequeñitos los que ahora sí que reciben sus clases aquí en este apartamento. Gracias, Edgar, ahí, por darnos la explicación acerca de la obra. Lo agradecemos a todos nuestros seguidores, especialmente a los patrocinadores que han apoyado con ofrendas. A todos los amigos y hermanos que han dado su granito de arena. Agradecidos a cada uno y que Dios les bendiga por este gran apoyo que ha dado a la Iglesia Adventista del séptimo día. Ahí no tendremos la palabra de nuestro Dios, así que no se desesperen, hermanos. Veo que algunos ya se están durmiendo, más los que están atrás, ¿verdad? Así que no se duerman, hermanos, que todavía la programación continúa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pero ha sido una bendición de Dios ver una nueva iglesia y ver que los hermanos siguen caminando, que Dios nos lo pueda bendecir de camino el servidor fue uno de los que fue comentado de venir a la dejada, no nos vives a este lugar y le contaba ahí a los hermanos que definitivamente este lugar no se daba como estaba pero la bendición de Dios es que la semilla sigue creciendo para un reino de los sueños vamos a entonar un himno que dice quien bueno es el maestro y queremos felicitar a los hermanos amigos que nos están viendo ya seguramente en el extranjero que Dios nos pueda bendecir tan ricamente su dinero, su tiempo ha sido invertido para la obra de Dios vamos a entonar esta alabanza en esta oportunidad o el cabra de Dios o el cabra de Dios y진ocos esperamos, su nombre, su querida yорт cantanzando 109-2-3-2-3-3-3-0-1-6-3-4-3-3-3-4-3-2-5-3-2-0-1-6-3-4-4-4-3-3-4-3-4-2-4-2-2-3-4-2-4-5-4-3-4-3-4-4-4-2-5-5-5-2-5-4-3-4-4-5-5-5-4-5-3-4-4-6-4- versus años, ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.